Congreso, vamos hasta allá con nuestra compañera Lourdes Castillo. Para que nos cuentes, Lourdes, ¿qué novedades hay sobre las candidaturas para la presidencia del Congreso? ¿Se ha oficializado alguna en las últimas horas? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas noches. Así es. Ya hay un candidato oficial, y es Elías Ábalos, quien viene de parte de las bancadas de Podemos y de Somos Perú. Asimismo, Ruth Luque anunció esta mañana también que Edgar Reymundo se postulará por el cambio democrático a la presidencia del Congreso de la República. Entre otras noticias, también el jurado electoral especial archivó esta denuncia que había en contra de Lady Camones, por supuestamente haber vulnerado la ley de neutralidad electoral. Además, te comento que esta mañana hubo reacciones respecto a lo que se supo el día de ayer tras la salida de Freddy Díaz por 120 días, esta sanción que devino con una sesión secreta en la que se supo que estuvo acompañado de nueve congresistas más bebiendo licor. ¿Qué dijeron los congresistas?